Bien, continuamos con esta festividad del 15 de agosto y es que en la siguiente nota conoceremos parte de la historia de la colorida y tradicional feria de Jocotenango esperada por muchos capitalinos para poder venerar a la Virgen de la Asunción, pero también para disfrutar con familia, con amigos, con familiares, hijos, primos, sobrinos, los platillos típicos. Dulces, comida típica, artesanías, juegos mecánicos son solo parte de lo que usted puede encontrar en la feria de Jocotenango, a la cual por años han asistido miles y miles de personas. Según la historia, la primera celebración para honrar a la patrona de la ciudad la realizó en 1550 a una comunidad indígena de Chinautla, ubicada al norte de la capital, donde inicialmente estuvo la Virgen de la Asunción, la que por orden de cabildo eclesiástico en el año de 1790 fue ordenado su cierre al culto de la Asunción en la iglesia de los indios de Chinautla. Esto originó que se fundara la parroquia vieja, que años después se le llamó Cruz del Milagro, la que dejó el único culto de la Virgen de la Asunción en el pueblo de Jocotenango, a la antigua parroquia vieja, a la que hoy se le conoce como Chinautla Viejo. La feria es una de las actividades que se hace en honor a la figura de la Virgen, donde se entremezcla el fervor religioso y la diversión. Año tras año se celebra durante el mes de agosto en el Hipódromo Zona 2. También es la fiesta de la ciudad, puesto que bastantes capitalinos de distintas edades participan en su veneración. Esta es una costumbre que se trajo de la antigua ciudad. José Milla lo describe como un espectáculo pintoresco y el más animado de la ciudad, donde se encuentra una serie de artículos comestibles dispersos en todo el recorrido. José María Reina Barrios quiso que se mantuviera dicha tradición, por lo que mejoró el paseo, a la que se le conoce como Simeón Cañas, e incrementó las carreras hípicas. En el gobierno de Lázaro Chacón, la feria de Jocotenango logró ser más conocida a nivel nacional. El 10 de julio de 1928 se establecieron los días 13, 14 y 15 de agosto para la celebración de dicha feria, formando un comité para su organización. Y precisamente es la zona 2 capitalina, lugar donde este día familias guatemaltecas aprovecharon el descanso para concentrarse y disfrutar de todo lo que ofrece la Feria Patronal. Decenas de guatemaltecos y algunos extranjeros vinieron hoy hasta la zona 2 de la ciudad de Guatemala para disfrutar de la Feria de Jocotenango. Acompáñenme usted a conocer un poco acerca de este tradicional colorido de la feria. La celebración de la feria en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala, se remonta al periodo colonial. Tiene sus orígenes en el antiguo pueblo de Jocotenango, de la antigua Guatemala. Con el traslado de la ciudad, la tradición se trasladó a la zona 2 de la Nueva Guatemala de la Asunción. Actualmente es una festividad muy esperada por cientos de personas. Hemos disfrutado la comida y los juegos, ¿verdad? Está muy excelente y está bien cuidado. Muy bien, ¿y compañía de quién viene usted? Mi familia, mi esposa y mi hijo. Los niños, como siempre, los juegos, imagino. Los juegos, claro que sí. Están en calidad los juegos y hay bastante gente. Muy bien, ¿le recuerda a usted esto cuando venía de pequeño? Cuando venía con mis papás hace muchos años. Lo que más me gusta son los celotes locos, la feria pues es muy bonita y la variedad de cosas que venden de dulces, de panitos, para llevar a los familiares también. Muy bien, justamente estaba viendo que estaba usted observando algunos dulces típicos para llevar a casa, imagino, ¿qué es lo que va a comprar? Ah, los dulces de coco, los panitos estos que tanto nos gustan también y las canitas de leche. Torrejas, buñuelos, churros, plataninas y los tradicionales dulces típicos son los favoritos de los visitantes. Las canicas, la lotería y por supuesto los juegos mecánicos no pueden hacer falta en la feria de Jocotenango. Ustedes pueden observar aquí a mi espalda un tirador que se anima a participar en uno de los juegos de esta feria. La acaba de dar al blanco. ¿Qué piensa de esta feria de Jocotenango? La acaba de dar al blanco acá jugando. Pues aquí contento porque ando con mi familia y la verdad es que es una vez al año de que la feria está acá y uno puede convivir en familia, ¿no? Es algo muy bonito porque no solo los juegos sino que uno viene a comer algo aquí, un caldito, una comida en familia y... Se subieron a casi todos los juegos, se querían subir a todos. En algunos tenía miedo a la pequeñita. Muchas gracias. Vamos a preguntarle aquí a su esposa para ver cómo le pareció este día la feria de Jocotenango y sobre todo qué le pidieron las pequeñas, ¿verdad? Nos pedían tirar boliches, pedían plasticina y dulces y los carritos, las ruedas de carritos.